Hola, ¿nos recuerdas? Hola, soy Cintia. Soy Viviana. Y yo soy Paola. Somos el front de servicio de recursos humanos. Con nosotros puedes tramitar tus requerimientos a través de la herramienta Con Soluciones Poli, que encontrarás en la página www.poli.edu.co. ¿Recuerdas cómo ingresar? No te preocupes, aquí te guiaremos. Ingresa a www.poli.edu.co, valida la sede e ingresa al segmento de colaboradores. Luego haz clic en Soluciones Poli. Debes ingresar con tu usuario y contraseña institucional. Dentro de la mesa, encontrarás la sección Recursos humanos. Haz clic allí. Podrás visualizar todos los procesos habilitados que tenemos para ti. Y la segmentación para realizar solicitudes. Si deseas buscar una solicitud puntual, ingresa a la barra superior y en la lupita valías lo que requieres. Ejemplo. Puedes escribir la palabra incapacidad. Y el buscador te relaciona a la solicitud en la parte inferior. ¿Cómo puedo hacer un requerimiento? Selecciona tu tipo de identificación. Ingresa tu número de documento. Selecciona tu ciudad. Importante. Si cuentas con diferentes tipos de contrato y requieres el certificado de cada uno, debes generar una solicitud individual, indicando qué tipo de contrato es. Ejemplo. Fernando Wood cuenta con dos contratos diferentes, uno como docente de cátedra por obra-labor y otro como docente de especialización. En este caso, es por honorarios o prestación de servicios. Fernando deberá crear una solicitud por cada uno, indicando cuál necesita. Recuerda que debes seleccionar el tipo de contrato del cual requieres la certificación. En este espacio, puedes especificar novedades u observaciones que quieras incluir. En este espacio, puedes indicarnos las especificaciones que requieras. Ejemplo. Incluir salario. En caso de necesitar el historial, debes especificar desde qué año lo quieres y a quién va dirigido. Por último, das clic en crear para finalizar el proceso y recibir la notificación de la solicitud creada a tu correo institucional. Politécnico Gran Colombiano